La búsqueda, llegar al objetivo que es la de cubrir todo San Isidro. Mientras cubrimos todo San Isidro, ustedes saben que ese objetivo desde hacía mucho tiempo no se podía arrancar por un solo lado sino con múltiples frentes. Así que lo que estoy disfrutando con el corazón, con la admiración hacia los vecinos por la paciencia, con el agradecimiento, por el apoyo, es el hecho de haber cubierto Martínez Centro, Martínez Oeste, desde Unidad Nacional hasta Paraná. Así que vamos a seguir recorriendo cada una de las localidades hasta poder darle el pitazo final. Es una obra muy esperada por los vecinos, es un trabajo constante que el municipio viene realizando desde hace varios años. Genera obviamente un ahorro de energía muy importante para el municipio pero también genera algo importante para el medio ambiente y para el San Isidro sustentable por el que trabajamos porque emiten menos gases contaminantes, generan mayor seguridad, generan más visibilidad y generan menos gasto de mantenimiento porque la vida útil de esta nueva tecnología es mucho más larga y mucho menos inversión tiene que hacer el municipio en su reparación. El municipio en su totalidad está en un 90% LED, solo nos queda el 10% y calculamos que en lo que queda del mes de junio vamos a llegar a la totalidad en todos los barrios para poder anunciar el 100% para fines de junio o principios de julio. Me parece genial, estaba como muy oscura esta zona, ahora está divina y bueno, justamente entramos hasta la plaza, recién estábamos charlando que bueno, viene bárbaro que esté bien iluminado. O sea, siempre haciendo cosas, siempre haciendo arreglos, hizo toda la calle acá entre Ríos Nueva, que es la que, bueno, yo vivo acá así que es un paso fundamental, sobre todo para el acceso a Panamericana así que me parece que está buena y bueno, y que tenga luz también porque uno, es lo que falta, digamos, era eso y está perfecto. Se ve que son muy buenas, son, es casi de día. Yo miro así en este momento y veo a tres cuadras y hay alguien en la puerta. Se ve muy bien, este, hace muy buen efecto en lo personal, ¿no? Así como hablamos de esto, estamos próximos a la ampliación del Hospital Materno Infantil, estamos próximos a Cerratea, es ahora, en estos días. Y eso son obras que no son de un día, no son la ocurrencia del año eleccionario, no, eso es un plan maestro para San Isidro.